Buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por venir, gracias a todos los medios por su asistencia. Vamos a ver, os voy a dar las condiciones a los medios para el tema de las fotografías y de las grabaciones para televisión. ¿De acuerdo? ¿Vais a hacer fotos durante la primera canción? Todos aquellos medios que necesiten material adicional pueden dirigirse a mí, pertenezco a MasterTracks, mi correo electrónico es lorenzo.mastertracks.com o allí os facilitaré todo el material promocional referente a vídeos, a fotografías, etc. ¿De acuerdo? Una sola canción grabada para televisiones y una sola canción para hacer fotografías. Por favor, no grabéis nada con grabadoras, ni con móviles, ni nada similar, porque no lo permiten los artistas. ¿De acuerdo? Bueno, hoy estamos aquí porque vamos a presentar a un grupo que todos conocéis de sobra, con motivo de la edición de su nuevo disco, Life in the Shadow of the Blues. El disco ha salido ayer, está a la venta aquí en el FNAC, en toda España, hay cuatro temas nuevos y hoy Mr. David Coverdale y Duke Aldrich van a hacer un show acústico para todos vosotros en conmemoración a este lanzamiento. Os pido por favor un fuerte... El caballero del rock, White Snake. 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 Vamos a hacer algo.